hey amigos de youtube cómo van en esta ocasión voy a hablarles sobre repuestos que son compatibles para la mx 150 de victoria empecemos bueno amigos como pueden ver estamos un poquito ocupados aquí en el taller aquí tengo esta y dudas que está para organizar reparación general organización del sistema eléctrico está en el que ustedes ven aquí problema de carga el dueño vino se le dañó la batería montó una batería nueva también la volvió a dañar hicimos inspección acá revisamos problemas en plato bobina y regulador ya está lista para entregar allá al fondo en la equistela que estábamos reconstruyendo le vamos a hacer un videito por aparte ya pueden ver que hasta tu armada ya se le hizo todo la ejecución se llama solamente ultimando detalle por acá la moto de mi ayudante una fr 100 esta otra que está por acá una nkd que le estábamos cambiando balinera de close cambio de aceite ajuste válvula ya está lista para entregar y aquí la mx 150 bueno amigos muchos me preguntan y veo en los comentarios de un vídeo que ya subí hace tiempo preguntándome por repuestos cuáles son los compatibles están bueno vamos a hablar específicamente de la mx 150 y bueno está en particular estoy haciendo un mantenimiento general y aprovechamos enseguida para cambiar lo que es cadenilla vamos a cambiar también los rodamientos atrás que ya están reventados también bueno repuestos compatibles para esta motocicleta los discos de close de esta moto son los mismos de honda xr 150 acá t nk de 125 ttr 180 200 la misma htr de x 150 es la misma lo mismo pasa con el filtro de aire el filtro de esta moto es el mismo filtro de cartón de la ttr es compatible bujía la misma de la de la nkd la misma bujía no mentira la bujía si es la misma de la onda xr 150 y disculpen me equivoqué bueno el mono show es compatible o le colocan el de la onda cr5 de acá de el amortiguador trasero es compatible con acá de ser ser 5 180 bueno bueno esta en particular se le hizo gente le cambió el kit de arrastre usted ven que este kit de arrastre es más ordinario que el que ella trae bueno este kit de arrastre es de la mdx modelo 2016 o sea las primeras mx que salieron porque hicieron este cambio de kit de arrastre porque este kit de arrastre donde anda el propietario anda en bastante terreno donde hay mucho lodo mucho pantano y este tiende a durar más por eso hicieron le colocaron este la batería esta batería es compatible esta batería es la misma de decir vela la nkd también le sirve la batería es compatible esta batería que trae esta es de 12 voltios 6 amperios bueno voy a mostrarle por acá como vamos ya hicimos la instalación de la cadenilla acá donde estoy ubicado no encontramos la original de esta moto pero si colocamos la que es compatible bueno esta es la cadenilla antigua que se cambió aprovechamos para cambiar los deslizadores de cadenilla también y la cadenilla que se colocó pues ésta está la cadenilla original de la onda xr 150 porque colocamos la original de onda primero por la calidad y porque esta cadenilla es como un poquito más robusta que la original que trae la mdx para evitar no inconveniente colocamos y como pueden ver caso perfectamente bueno las válvulas también son las mismas de onda xr este motor prácticamente es una copia de onda xr muchos de sus repuestos son compatibles acá en la parte de atrás donde va el cdi el cdi de esta moto es el mismo cdi de mdr tx 150 de acá de por si no encuentran el original de ella bueno entonces con esta moto de veces intentan colocar o adaptar el de acá t ttr 180 y no son iguales a porque no igual porque el avance en la tt es diferente al de este les voy a mostrar acá es lado esta es la volanta entonces aquí donde da el chispazo en la volanta tiene un pase de chispa más largo entonces el que es compatible para esta referencia de moto es de la ktr tx 150 las pastillas traseras estas traseras de acá son las mismas de XTZ 125 la traseras de la parte delantera son compatibles con ya les voy a mostrar estas son compatibles con la viva 115 si no estoy mal con las mismas pastillas de suzuki bueno lo que el ring si saben que es 19 las llantas son compatibles con onda con acate o sea son las mismas referencias sobre la campana trasera que me preguntan de mre x 125 no hay hasta el momento una compatible para ella solamente la de ella porque porque el sistema de banda en la mre x 125 es una banda es una banda que es como redonda la leva entonces es es diferente es diferente el sistema atrás donde va la la campana se puede cambiar si yo creo que si se puede cambiar y se le puede adaptar una campana de acá ttt modelos viejos porque acá tenemos los viejos la que viene con doble motivador atrás porque el sistema de donde va el kit de arrastre viene muy similar a este que va con un clip y va cogido con buje entonces la campana la tt modelo viejo es muy similar entonces si alguien quiere pronto cambiarla con una campana de acá ttt 100 de 125 y 150 de las vías es igual ya le cambia la banda y la banda sería más pequeña y sería como más fácil de conseguir bueno amigos espero que les gustó este corto vídeo de los repuestos compatibles mx 150 ya saben darle al like suscribirse y compartir